El es Enrico Ferri, era jurista y político italiano, también conocido como el padre de la sociología criminal, estudió en la universidad de Bolegma, fue fundador de la escuela de la criminología moderna junto a César Lombroso. Ferri destaca la criminología en primera porque era discípulo de Lombroso y en segunda porque él fue el creador de la escuela positivista del derecho penal y de la sociología criminal. Ferri decía que los factores físicos y factores sociales eran sumamente fundamentales para poder estudiar la figura del delincuente o del criminal. Como les comentaba, para Ferri los factores sociales son sumamente fundamentales ya que él decía que había ciertos medios sociales o cuestiones sociales que hacían que el delincuente cometiera ciertos delitos. Es el máximo representante italiano de la escuela positivista de derecho penal y está considerado como el creador de la criminología moderna. Como seguidor del positivismo imperante durante la segunda mitad del siglo XIX, aceptó por completo las implícitas actitudes deterministas de tal corriente. Ferri distinguió elementos constituyentes para la formación de la criminalidad. Entre ellos están el factor antropológico, la constitución orgánica del delincuente, que sería la fisonomía, la constitución psíquica del delincuente, que son los sentimientos, las características personales del delincuente, su edad y sexo, factor físico-utelúrico, el clima y la naturaleza, el factor social, que es el medio donde se desenvuelve. Ferri acepta la antropología criminal de Lombroso, los rasgos del criminal nato y que éste es una especie dentro del género humano, pero no participa de las tendencias unilaterales del fundador de la criminología. La antropología criminal es necesaria, pero no suficiente para el estudio positivo total del delito. El sociólogo criminalista toma los datos de la antropología criminal y se sirva de ellos para aplicarlos a las ciencias jurídicas y sociales, como en una comparación de Ferri, el médico aprovecha los conocimientos brindados por la anatomía y la fisiología para aplicarlos en la clínica. En cuanto a las causas del delito, Ferri las distribuye en tres grupos, que son antropológicas, entre las cuales la constitución y el funcionamiento orgánico, los caracteres psíquicos y las denominadas esencias personales tales como el estado civil, la educación, etc. Política criminal es la necesidad de la vida social. Ferri describe que es el consorcio ordenado de los individuos en relaciones cotidianas en forma colectiva o representantes, pues esta necesidad prevé en las normas de las costumbres, la buena educación, la religión, la moral y el derecho. Ferri identifica al sujeto como un ser social cuya conducta procede de la misma condición y que proyecta un futuro. Más o menos predecible, pero también moldeable. Ferri proponía modificar el entorno social y las políticas públicas para la estabilidad social y seguridad sobre el entorno al contexto actual. Sostiene una economía inestable, que difícil se puede predecir la situación, a pesar del discurso político de mejoras del sistema político, donde sólo se beneficien sus servidores públicos y sus partidos. Y no al ciudadano que está en la calle, ya que son los salarios mínimos y las necesidades son muchas. Debería ser una educación que potencialice al individuo a ser productivo, social.